Las situaciones difíciles ayudan a forjar el carácter de los jóvenes. Una hija. Julia. Seguramente usted va a querer correrme después de esta mentira. Se trata del asalto que sufrió la señora Sofía Márquez. Sabemos que fue el Mercurio. Es el colmo que hayas ido a ofrecerme de esa manera, Eloisa. ¿Y qué esperabas? Tiene que saber que su hijo es un... ¿Qué es mi hijo? ¿Qué es mi hijo? Que Deborah está mintiendo. Es porque no está embarazada. En el maratón de Mi Pequeña Traviesa por Univisión Telenovelas.